¿Mariona? ¿Ya? Y la salida está dejo marido, ¿sabes? Venga Y cuanto menos movimientos hagas, mejor Porque antes mejor subir el pie, todo lo que pueda Bueno Existente y clavado en el Venga, ya está Venga, Mariona, ya está Uf, uf Uf, me arreglisca tu de mi, ¿eh? Es que estaves posant a la paret, ¿eh? No, no, ya había...